Se hablamos para hablar de salud, de dengue, también de la vacunación contra el VIP y demás y de COVID, al doctor Matías Norte, querido Torno, bienvenido, buenos días. Hola, buen día Nacho, ¿cómo estás? Bien, bien Matías, como siempre un gustazo escucharte. Bueno, arrancamos por lo último. Esta semana escuché, corregime, que esa temperatura, 15 grados, por debajo de esa temperatura, o esa temperatura durante varios días, bueno, complica casi hasta la muerte y la desaparición tanto al mosquito aéreo como a sus larvas. Contame cómo está la situación y si ahora dependemos nada más que de la temperatura, ¿no? Eso es así, dependemos de la temperatura para poder erradicar el mosquito. Debajo de los 15 grados el mosquito no va a picar a nadie. Entonces, si uno va a tener esa sensación, al menos de que el mosquito desapareció, si bien no desaparece, va a tener esa sensación de que desapareció y no se va a sentir tan invadido. De todas maneras hay que seguir cuidándose. El momento para vacunarse sí es ahora en este impas, que se haría en el invierno, cosa de estar cubierto para el año que viene. Pero de todas maneras el dengue sigue haciendo estragos en Argentina, bueno, en todas las regiones donde hay calor, en todas las regiones donde hay mosquitos. No es solamente una entidad propia de la Argentina, esto lo vemos en Brasil, lo vemos en Paraguay. Lamentablemente, hoy podemos decir que, si bien los fallecidos llegan a 150, supera la cifra, hoy podemos decir que afortunadamente dentro de los 180.000 infectados no hay tantos fallecidos, pero podemos hablar de que el año que viene podría, si esa gente no se vacuna, podría surgir gente que fallezca con una segunda infección del dengue, con otro serotipo y se genera el dengue hemorrágico. Ahora, Tordor, hay una especie de polémica, corregime si estoy diciendo un error, con la vacunación. No está en el vacunatorio oficial del gobierno y se especula mucho con el tema de menos de 4 años y mayor de 60, porque en esas franjas etarias no fue testeada la vacuna. Hablame un poco de eso, ¿qué se sabe? Yo creo que prontamente vamos a tener la certificación de que vamos a poder vacunar a toda la población, lo que pasa que hace un poco de ruido a los menores de 4 años de edad. Es una vacuna virus vivo, atenuado y modificado genéticamente, donde se le administran ciertos parámetros de los 4 serotipos diferentes, cosa que la vacuna te va a cubrir por 4 años y medio, que es lo que está testeado, y eventualmente sabremos si cubre mucho más años más adelante, te va a cubrir contra estos 4 serotipos. Es importantísimo que nos administremos la vacuna, sobre todo si tuvimos dengue este año. En el caso de una infección hay que esperar 6 meses para administrársela, para poder evitar, vos no vas a evitar que te contagies de dengue, no vas a evitar adquirir el virus, el mosquito te va a picar, el virus va a entrar en tu cuerpo, pero por lo menos vas a tener una enfermedad asintomática o con muy pocos síntomas. Lo más importante es que no vas a tener las chances de fallecimiento, son menores al 1% con vacuna colocada. Todo lo contrario sería si no te colocaste la vacuna y contraés dengue por segunda vez de un serotipo diferente. Ahora, Tordo, el tema del... Hoy no lo cubren ninguna prepaga, ¿verdad? Bueno, algunas prepagas lo cubren, algunas son benevolentes y lo cubren, cubren un 40%, por supuesto, no estamos hablando del 100%, y recordemos que esto es una vacuna que cuesta hoy 74.000 pesos, noble dosis, te administras la dosis, la primera dosis hoy, a los 3 meses te tenés que administrar la otra dosis, y tienen que suceder dos cosas para que te puedas administrar la segunda dosis. Uno, que haya vacuna en stock. Dos, que la puedas pagar, que no sabemos dentro de tres meses cuánto va a valer esta vacuna en este contexto inflacionario. De todas maneras, sería lo ideal, y estamos de acuerdo con esto, de que el gobierno la cubra y que la pueda administrar a toda la población. Acá es donde surgen las políticas de salud y los intercambios de opiniones. El punto número uno es, ¿se la tenemos que administrar a toda la población o se la administramos a gente que esté solamente expuesta? O sea, ¿la administramos hasta Bahía Blanca y Azul, y de ahí para arriba en el país, y el sur lo abandonamos, o se lo administramos a todos? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, si se lo administramos a todos. ¿Tienen stock para mandarnos vacunas? Porque nosotros necesitamos 47 millones, 50 millones de vacunas por dos, porque es doble dosis. Hay stock para eso, porque esta es una vacuna muy nueva, que está recién hecha, está muy bien testeada, y viene siendo estudiada hace años. Pero es una vacuna nueva que se autoriza en el mercado, y no somos el único país que la necesita y que la quiere. Creo que es del gigante taquera, ¿no? Creo que es, digamos, líder, por ejemplo, en cáncer. O sea, por ese lado hay garantía, pero claro, semejante cantidad de dosis, ¿no? Exactamente. Y una vez que administras la primera dosis, ya tenés que tener la segunda dosis garantizada, si no, pierde sentido el esquema. Y después tenemos que ponernos a pensar en cómo vamos a administrarlo, cómo vamos a generar la campaña. Tenemos que generar una campaña similar a la de la vacunación del coronavirus. La campaña que hubo con respecto a la vacunación del coronavirus, la realidad es que fue un fracaso. Hemos tenido gente vacunada, sí, doble dosis, sí, fantástico. Pero hoy la Argentina no está cubierta contra el coronavirus, contra las nuevas variantes, las nuevas variantes que son mucho más agresivas y que han ido mutando, esquivando los anticuerpos que uno puede haber generado tanto por la infección o por la vacunación. Por eso hoy se recomienda al coronavirus tener seis dosis, ya tendrías que ir administrándote la séptima si sos mayor de 60 años de edad, para estar bien cubierto y protegido contra el riesgo de una internación o del fallecimiento. Lo mismo pasa con el dengue. Porque nosotros tenemos que garantizar que esas dos dosis lleguen a la población, que no se quede a mitad de camino y que la gente no tenga que salir a buscar la vacuna, como sucedió con el coronavirus, sino que la vacuna llegue a la gente, cosa de garantizar de que toda la población esté vacunada. Y antes de hablar de Adri, pero lo que pasa es que me explicaron por qué, a pesar de ser un mal cálculo de insumos para hacer los repelentes, nos quedamos sin repelentes o tordos. O sea que si pensamos en la vacuna, algo tan simple como el repelente, no hay comprensos exorbitantes. No hay repelentes, todos los aerosoles incluso, que pueden llegar a matar los mosquitos, los aerosoles de ambiente, no los que se ponen en el cuerpo, los aerosoles de ambiente para matar el mosquito incluso están escaseando en algunas regiones del otro lado de la General Paz. Y estamos hablando de un valor de un aerosol de 4.000 pesos a 5.000 pesos en una economía argentina donde cada gasto extra que no esté de forma programada duele. Es muy difícil sostener esto en el tiempo. A veces uno puede pensar teorías de complot y decir, bueno, se están guardando todo en un galpón para que aumente el precio, pero la realidad es que no llegamos a producir el repelente que necesitamos, así como también llegamos de manera tardía a erradicar el mosquito que tendríamos que haber trabajado los años anteriores. Y con el final de la pandemia la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? Justamente, ahora hay que trabajar sobre el dengue, no trabajamos sobre el dengue, y hay que trabajar sobre completar la vacunación de todo, del calendario de vacunación de todos los pacientes que no pudieron ir a vacunarse, todos los niños que no pudieron ir a vacunarse durante la pandemia. Y eso tampoco lo cumplimentamos al día de hoy. Entonces, estamos viendo efectos del déficit de salud de hace cuatro años atrás, del 2020. Ahora, ¿se sabe por qué es un fenómeno tan extendido en Argentina, Paraguay, Brasil? ¿Por qué tanto? Esto es más que claro, que es por el cambio climático. Están aumentando las temperaturas y hasta incluso parece imperceptible, pero si uno se pone a comparar con los inviernos y los otoños de 1990, de 1980, uno se da cuenta que son todos diferentes, la diferencia entre estación y esta estación no es la misma. Antes, vos sacabas la escarcha del auto a la mañana para salir a laburar o para llevar a los chicos a la escuela, hoy ya ni siquiera eso. Entonces, te das cuenta que el mundo está cambiando. El cambio climático es terrible, y el verano pasado, este 2022-2023 y 2023-2024, es uno de los veranos más calurosos de la historia del mundo, y el mosquito, por supuesto, nosotros nos estamos viendo el ombligo, estamos viendo la Argentina, pero hagamos un zoom out y veamos el mundo en general, en Brasil el calor fue insoportable, y el mosquito anduvo por todos lados y se multiplicó, y era lógico que íbamos a tener esta invasión de mosquitos. Era algo esperable, que si a alguien no se lo imaginó, entonces, bueno, se equivocó o se le pasó por alto. Solo la última, cuando llegue la gripe, ¿qué hacemos? Hay que vacunarse, arranquen con la vacunación, ya estamos en abril, hay que vacunarse, los mayores de 65 años de edad, las mamás que hasta 10 días después del parto se pueden vacunar, las embarazadas, estando embarazadas se pueden vacunar, podés vacunar a tu bebé entre 6 meses y 24 meses de edad, y por supuesto, si no cumplís con ninguno de estos requisitos, no estás embarazada, no tenés más de 65 años de edad, te podés vacunar también, te podés vacunar si tenés factores de riesgo, si tenés problemas cardiovasculares, si tenés diabetes, si tenés problemas en el pulmón, en ese caso tenés una cobertura al 100%. También te podés vacunar contra la gripe si vos elegís y decís, bueno, tengo 20 años, me quiero vacunar contra la gripe, porque por las dudas, yo viajo en el tren todo el tiempo, en el colectivo, bueno, fantástico, si tenés una obra social, una prepaga, te va a cubrir ese 40%, no te la va a cubrir al 100% porque no tenés factores de riesgo, pero bienvenido sea si te vacunas contra la gripe. Antes, te pensaba, dengue, vacuna, ¿debe ser prescrita o no? Debe ser recetada, uno no puede ir a la farmacia y decir, pues quiero la vacuna del dengue, te la tiene que recetar el médico, te la tiene que indicar el médico, y ver si cumplís con los requisitos para que te la administre. Probablemente los cumplas, porque tenés entre 4 y 60 años de edad, probablemente los cumplas, pero hay que ver bien, porque si estás embarazada no te la podés administrar, si tenés inmunodepresión o un problema con las defensas, tampoco te lo podés administrar, si padeces HIV no te podés administrar, entonces siempre necesitas la receta de un médico. Perfecto, Tordo, completísimo, gracias por las intereses de siempre, y buen fin de semana, que descanses y nos reencontramos, Dios mirante la Virgen, el próximo sábado. Gracias, Nacho, un abrazo. Gracias, Tordo. El doctor de Matías Norte, evidente cirujano oncológico, conversando con nosotros, son esos temas, no, el dengue, la gripe, por supuesto, COVID, es verdad, ¿no? ¿Cuánta gente cumplió con el doble esquema? Una, inclusive, triple dosis, algunos llegamos hasta la quinta dosis, pero ya estamos hablando de séptima, ¿no? Me parece que ya nadie se está vacunando contra el COVID, le hemos perdido el respeto y el temor, pero claro, apareció el dengue, que realmente pegó como nunca.